Bueno gente, antes de empezar con este pedazo de vídeo que vas a ver ahora, me gustaría comentaros alguna idea que tengo para el canal Y bueno gente, como estoy viendo en la miniatura, intentar superar el reto de Alphinapper de las 10.000 bajas Pero con una dificultad que no ha hecho nadie en Youtube, que es quedar a cero la partida, sería quedar un 10.000 a cero La verdad que tengo bastante ganas de hacerlo, sé que es un vídeo bastante largo del cual de grabar, aparte de editar Así que bueno gente, no sé si hacerlo en un directo de la Play o simplemente hacerlo en vídeo y editarlo después en el Sony Vegas, no lo sé Pero bueno, si veo que reventáis el botón de likes, vamos a llegar a 70, si veo que llegamos a 70 likes, pues me comprometo a hacer el vídeo Así que bueno gente, no os molesto más y os dejo con el vídeo, chao Buenas chicos, que tal estáis, espero que estéis muy bien y bueno gente, bienvenidos una vez más a mi canal Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno gente, hoy de fondo tenéis una verdadera partidaza jugando con las copetillas en el mapa de Naktan La verdad, no me pongo mucho de escopeta en este juego y bueno, ningún juego de Call of Duty, porque no son mi verdadera pasión, ¿no? Pero bueno, la verdad que me puse, me levanté por la mañana, me conecté a la Play y digo, pues primera partida del día en Naktan Vamos a probar la escopetilla, que encima me estoy sacando la materia oscura y tengo que jugar con ella obligatoriamente, ¿no? Para poder sacármela de oro y bueno, pues me salió esta gran partida, baja confirmada, la verdad que no tiene ningún desperdicio Así que bueno gente, vamos a comenzar a hablar sobre la verdaderamente, perdón, lo que tiene chicha del vídeo Lo que vamos a hablar es un poco, ¿no? Sobre si es una buena toma de decisión de Call of Duty Hacer este nuevo juego, ¿no? El juego de 2017, lo que viene siendo este juego de Call of Duty World War II O Call of Duty World War II, como lo queréis llamar, ¿no? La verdad que es un Call of Duty bastante complicado, ¿no? A siempre vista de pronunciar, ¿no? Para realizar gameplays y todo eso Pero también, bueno, es una buena idea, ¿no? Es la pregunta que yo me he hecho estos días Muchos youtubers grandes de Call of Duty, bueno, Grefg, Alpha, pues bueno, todos han dicho que es una gran Aparte de los youtubers más pequeños también, ¿no? Han dicho que es un gran paso para Call of Duty Volver a la Segunda Guerra Mundial, volver a los pies en el suelo Y la verdad que yo tengo un poco de miedo, ¿no? En ese aspecto, ya que como Call of Duty falle, ¿no? Se puede decir que la saga estaría muy en peligro, ¿no? Se puede decir Ya que este año, pues ya se está anotando muchísimo el bajón de visitas, de apoyo en Call of Duty Así que, bueno, gente, básicamente yo tengo bastante miedo porque, bueno, es un paso arraigado, ¿no? El volver a la Segunda Guerra Mundial Y muchos otros días porque es lo que hemos estado pidiendo siempre Bueno, básicamente es complicado ya que, bueno, estamos acostumbrados a Call of Duty futuristas A Call of Duty con muchas armas, a Call of Duty con muchas rachas de bajas A Call of Duty con mucha libertad de movimiento, con el tema de los exosaltos Que, bueno, se implementó en Abad Warfare, pero Black Ops 3 lo perfeccionó de una manera increíble, ¿no? Bueno, básicamente, a la hora de jugar el Call of Duty World at War Es complicado ya que, por ejemplo, este año es un juego bastante, lo más parecido que podemos encontrar De los últimos años creados, ¿no? Para que sea similar al juego que vamos a ver, ¿no? En 2017, pues sería lo que viene siendo el Call of Duty 4 ¿Qué pasa en Call of Duty 4? En Call of Duty 4 es un juego que hace muchísimo tiempo, que ha sido remasterizado Y se está viendo un poco, ¿no? El miedo que yo tengo, se ve la falta de movimiento, ¿no? Ya que son movimientos bastante antiguos, que nos quitan bastante libertad Es por decir que hay numerosos camperos en Call of Duty 4 Que mucha gente, pues al principio, todo el mundo hicieron Todos estos youtubers grandes que he nombrado, Alphaniter, Krem Todos esos dijeron, pues, Call of Duty 4 va a ser una pasada Va a dar un cambio a la saga Va a darle vida, va a darle tal Y actualmente no ves a nadie de esos youtubers que suban Call of Duty 4 Habrán subido 2, 3, 4, 5 vídeos contados, ¿no? Entonces, ese es el miedo que yo tengo, ¿no? Que ahora actualmente están diciendo que Call of Duty World at War 2 Va a ser una verdadera pasada, va a ser una pasada Pero, básicamente, es eso Va a haber menos movimientos que en otros Call of Duty Ya que no tenemos el exosalto, no podemos hacer los warrants No podemos hacer, bueno, estos movimientos que nos tienen acostumbrados ahora mismo Que los Duty, después el tema de las rachas, ¿no? Venimos de unos juegos que son bastante futuristas Que tienen una gran capacidad, ¿no? De aguantar rachas Tienen una gran capacidad de... De libertad de movimiento Libertad de juego Y, sobre todo, libertad de los diferentes tipos de armas que nos podemos encontrar Tanto armas láseres, como armas Warfare Como algunas que han implementado en el Call of Duty Black Ops 3 La verdad que es algo complicado, ¿no? Obviamente no creo que pongan los mismos movimientos que tenía el Call of Duty 4 en su tiempo Me imagino que tendrán que innovar en algo, ¿no? Porque entonces va a pasar lo que pasa en el Call of Duty 4 Que está plagado de camperos, una verdadera pasada Está plagado de metralladoras ligeras Plagado de francotiradores en la esquina La verdad que no te incita, ¿no? Esos movimientos a lo que viene siendo a jugar, ¿no? Como jugarías normal en este juego O en esta partida como se quede en el fondo La verdad que es el miedo que yo tengo La verdad, veo que es acertado en la temática del juego, ¿no? Ya que, pues, ya estábamos un poco quemados, ¿no? Del futurismo Y a mí me viene bien, ¿no? Y al igual que muchísimos jugadores al volver un poquito atrás Eso lo veo muy bien Pero a lo mejor tengo miedo el de volver demasiado atrás, ¿no? Para mí estaría perfecto lo que viene siendo un juego Como el Call of Duty Black Ops 2 Un juego ni muy futurista, ni muy avanzado, ¿no? Recordamos un poco que el Black Ops 2 se desarrolló en 2025, ¿no? Que tampoco, bueno, estamos a 2017 Tampoco se excede mucho, ¿no? De a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ya sí que es verdad que el Black Ops 3 Pues se nos va un poquito al 2065, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que quiero transmitir Es que para mí un juego perfecto sería volver un poco al Black Ops 2 Pero sí que es verdad que incrementar un poco más movimiento, ¿no? Más o menos el tema de las rachas en Black Ops 2 estaba bastante bien El tema de las armas estaba bastante bien Lo único que sí que tenían, a lo mejor que les faltaba el Black Ops 2 Que tiene estos juegos, ¿no? El Apar Warfare, el Infinity Warfare, el Black Ops 3 Es lo del mercado negro, se puede decir, ¿no? Poder conseguir diferentes armas A lo mejor pagando por suministro, mediante cripto O cualquier cosa Así que bueno, gente, básicamente esto es todo Yo me despido Un saludo y recordad ¡Sé felices! ¡Chau!